Bueno, por fin la alimaña ha conseguido todos los trofeos para ser el campeón del mundo. ¿Por qué tardaste tanto? Ahora veremos quién es el mejor piloto. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Helé el rey! ¡Estás perdido! ¡Aquí tienes una sorpresa! ¡Aquí tienes una sorpresa! ¡No estás a mi altura! ¡Eres más lento que un bobociano verde! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí tienes una sorpresa! ¡Gracias de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!